Ya pasaron cinco días desde que se reportó la desaparición de la joven mexicana María Fernanda Sánchez, quien fue a estudiar una maestría en la ciudad de Berlín, Alemania. La estudiante de posgrado, de 24 años, fue vista por última vez cuando salió de su departamento el pasado 22 de julio. La policía de Berlín ya investiga el caso y la Embajada de México en Alemania no descarta una desaparición forzada, ya que María Fernanda dejó su teléfono y computador en casa y nunca regresó. Su ficha de búsqueda por desaparición ya se ha hecho viral en redes sociales y en las calles brigadas se han dado a la tarea de pegar hojas con información sobre sus características físicas. La joven, de 1,53 de estatura y complexión delgada, tiene tatuajes en los brazos y piernas. Además, luce cabello oscuro y largo. Los padres de la joven no tienen mayor información sobre su paradero. Sin embargo, ya se mantienen en contacto directo con la Embajada mexicana en ese país, la cual ya activó los protocolos de protección consular. Según información de la misma representación diplomática, la policía de Alemania mantiene un operativo de búsqueda que podría extenderse a otros países de Europa. María Fernanda es egresada del Tecnológico de Monterrey y cursaba en Berlín una maestría en diseño de nuevos medios. En sus redes sociales, Maffi, como le conocen sus allegados, mostraba parte de sus viajes y pasiones como el yoga, el canto y la guitarra. Con uno, Uriel Calderón.